hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta es la reseña del honor watch 4 que será pronto muy pronto lanzado acá en el mercado latinoamericano o acá mejor dicho en el mercado peruano y este es uno de esos relojes a los que uno le pone la valla muy alta y aún así la sobrepasan tengo que decirte desde ya que es un reloj que me ha dejado muy satisfecho acá te estaré dejando los puntos por los cuales este reloj me parece una compra muy ideal lamentablemente al momento de realizar este vídeo pues no tengo el precio confirmado para él pero te voy a estar dejando la información en la descripción conforme la tengas ya confirmada así que bueno antes de que pase la intro me gustaría invitarte a que le des like que compartas que comentes que te suscribas que vayas a nuestro sitio web y que vayas también y visites nuestro instagram nuestro tiktok y todo el contenido que realizamos ahora sí que pase la intro y comenzamos este reloj lo he estado utilizando por varias semanas y hay varias cosas que me han gustado muchísimo de él la primera su línea de diseño y es que la cápsula pesa tan sólo 32 gramos es una cápsula que para mí tiene un peso bastante ligero es súper cómodo de sostener en la mano y su línea de diseño me encanta porque a la vez que es deportivo también te permite como que vestirte con cualquier tipo de ropa y verte casual como puedes ver las esquinas son muy redondeadas eso está muy positivo porque bueno yo que soy torpe golpeo los relojes o los watches o las pulseras inteligentes contra la pared y éste no ha sufrido ningún tipo de año aunque he tenido varios accidentes y fíjate la pantalla y el frame están intactos por el lado izquierdo tiene un micrófono y por el lado derecho tiene un altavoz que además suena muy bien junto con el botón de acción o el botón también para despertarlo este botón al que accedes a todas estas funciones o al que puedes ir directamente hacia atrás de verdad el diseño es atrapante y sí que tiene una estética muy similar a lo que es un apple watch tiene ese estilo no porque pues es cuadradito y con esquinas redondeadas pero en realidad le sienta muy bien ahora vamos con el segundo punto y obviamente tiene que ver con el almacenamiento y es que tiene 4 gigabytes de almacenamiento por lo que puedes descargarle música directamente al reloj emparejarlo con tus audífonos disfrutar de la música y dejar por ejemplo tu smartphone en casa por si acaso pues sales a trotar o vas al mercado vas a la esquina o te quieres desintoxicar un poco de las redes sociales pero la música pues la tienes en tu teléfono la puedes descargar y pasarla al reloj aunque lamentablemente esa función está disponible nada más o únicamente en la aplicación de honor salud pero para android lo he intentado desde iphone de mil y un maneras y no lo he conseguido si tú tienes un dispositivo iphone y logras pasarle música al reloj por favor déjalo en los comentarios cómo lo has hecho para ver si nosotros conseguimos la manera para lograrlo y también hacer un vídeo al respecto es una pena no tener esa función por si acaso te lo preguntas acá te metes en gestión de música y vas a poder acá meter todas las canciones que tengas por acá yo tengo unas cuantas nada más porque sólo para probarlo para ver qué tal suena y ahí está no como que la manera de hacerlo acá hay un botoncito al que le tocas le das agregar música y luego pues escoges la canción que tú estás buscando y que deseas escuchar en tu reloj pero obviamente escuchar la música directamente del reloj no es tan cómodo verdad entonces tú te vas a configuración y luego te vas en auriculares y acá por ejemplo yo tengo estos de honor los voy a abrir para que tú veas lo fácil que se emparejan para emparejarlo simplemente tienes que asegurarte de que tu audífono o auriculares bluetooth están en modo de sincronización luego le das en aceptar y listo así de sencillo es ya puedes abrir tus audífonos y escuchar la música desde el reloj a mí me encanta esa función honestamente seguimos avanzando hacia el tercer punto y tiene que ver obviamente con las llamadas desde el reloj y es que no solamente puedes recibir llamadas como muchos relojes lo hacen sino que tú puedes marcar y esto es algo genial sobre todo porque tenemos una pantalla con un tamaño adecuado hay relojes y bandas que le compiten a este amiguito de acá que no tienen esta función tan simple obviamente acá no tenemos una sim así que la llamada se hace vía bluetooth y mira lo fácil que es pulsar si te equivocas le das en borrar y para qué querrías esta función bueno en caso de que te estés bañando si tu teléfono no aguanta agua en caso de que estés en la piscina en caso de que estés en la oficina y el teléfono está cargando lejos de ti o no te quieres levantar de dónde estás estás en la cama y el teléfono pues lo tienes en donde tienes el tele en fin hay demasiados escenarios en los que puedes utilizar esta función ahora vamos también con otra función que está muy bien lograda por parte de honor y aquí hay que aplaudirlo y tiene que ver con el brillo fíjate si yo tampoco aquí un poquito el reloj ahí ya no lo alcanzas a ver porque el es bajito bajito pero si yo luego hago esto acá mira como ilumina no dependiendo de la cantidad de luz aquí obviamente tiene que iluminar al maxi a la máxima potencia porque tengo varios focos y la sala está muy bien iluminada pero si yo lo vuelvo a tapar vamos a ver vamos a colocarlo acá y vamos a taparlo ahí esta vez como baja al mínimo eso de verdad créeme que es muy bueno porque ayuda a que la batería de este reloj pues se prolongue y te dé más días pasamos a la quinta y obviamente tiene que ver con la pantalla y es que tenemos una pantalla amoled de 1.75 pulgadas que es una maravilla la pantalla no está protegida por zafiro está protegida por cristal pero tiene cosas muy interesantes como por ejemplo una taza de refresco de 60 hercios entonces todo lo que ves aquí en este reloj se ve súper bien además que las animaciones nos recuerdan un poco a lo que ha hecho huawei con sus relojes pero en verdad honor ha sabido como que mantenerlo bueno mantenerlo simple y pues heredar en una manera positiva todo ese trabajo fíjate todo cómo se ve bien y acá hago un inciso para que mires todas estas funciones en real en verdad son un montón hacemos ahora a la autonomía cuánto dura bueno o no nos cuenta que dura 14 días si no utilizas todas las funciones que tienen si no utilizas todos los sensores el monitoreo del sueño si no utilizas el monitoreo cardíaco el registro de la sangre el monitoreo del estrés o sea si no utilizas todas y cada una de esas funciones que además tiene sensores mejorados y muy precisos si te va a dar los 14 días pero si haces uso diario de todas estas cositas pues obviamente la autonomía se va a ver reducida para mí en unos días salir en la bici en algunas ocasiones me dio desde tres días y en otras ocasiones me daba hasta cinco días cuando no salía a pedalear avancemos al siguiente y tiene que ver con el anterior creo que esta ya es la séptima no si la séptima y tiene que ver con si tenemos todas las funciones de lectura de que ya te dije que son muy precisas todos sus sensores todo el tema de ver el sueño el estrés en fin todo eso pero tiene otras funciones también además de las deportivas y es que tienes funciones de rutinas de ejercicio curso de entrenamiento eso está muy bueno porque puedes hacer ejercicio como si tuvieses un entrenador y dependiendo de pues tu agilidad de tu estado físico pues él te aumentará o te disminuirá la dificultad aquí creo que lo alcanzas a ver carrera para quemar grasa para principiantes carrera para quemar grasa para avanzados carrera para quemar grasas mi y t y también tenemos maf 180 nivel principiante maf 180 nivel avanzado es decir es bastante detallado en todos los niveles deportivos que tiene pasamos a la octava y si tiene que ver con el reloj pero también tiene que ver con la aplicación de salud ya te dije que en android tiene esta función de descargar música que está súper buena pero también la aplicación de salud estando en ios o en android se sincroniza con muchísima facilidad puedes hacer un montón de cosas desde escoger los faces en verdad son un montón y acá puedes ver cómo se van a ir cargando todas las carátulas hay unas que tienen always on display y también funcionan de maravilla ya dependerá de ti los que vayas probando y hay algo en especial o en específico que me gusta y es que te vas acá en salud y le das en música para dormir y esto es algo que no todas las aplicaciones de todos los fabricantes tienen y por ejemplo te conectas tus auriculares o te conectas tu reloj en caso yo utilizo ruidos grises o ruido de lluvia para poder dormir y yo no sabía de esta función y navegando en la aplicación la encontré y tiene un montón de cosas sonido de la naturaleza sonidos del río amanecer aurora en fin tienen muchas cositas que puedes disfrutar no solamente con tu reloj sino por si acaso este es un bonus esto es un adicional en este vídeo sino por si acaso también con tus audífonos de cualquier marca además y como extra tenemos en este reloj capacidad para nfc por ahora bueno acá en perú no se le saca tanto el jugo a esta tecnología pero que sepas que está disponible y también el modo de personalización o no el modo de personalización sino la capacidad tan bestial de personalizar y es que bueno presionando acá puedes escoger entre las carátulas que ya están predefinidas y dentro de ellas también puedes escoger otras carátulas en fin es bastante sencillo poder darle como que tu toque personal a este reloj incluso si es que esta forma de encontrar el menú no te gusta te vas en configuración luego te vas a esfera del reloj y del inicio luego entras a estilo hogareño y acá escoges entre cuadrícula columna o lista y entonces ya vas a encontrar como que este orden diferente bueno ya dependerá de ti en realidad tienes muchas cosas para jugar con este reloj y ya para terminar entre todas las funciones también hay una que a veces falla en otros relojes y aquí no lo hace es la de buscar teléfono y es que al presionar es que suena inmediatamente no se demora absolutamente nada bueno esas serían básicamente las razones por las que yo compraría este reloj de verdad la autonomía no ha fallado el nivel de personalización que tiene me encanta a mí que me gusta por ejemplo cambiar las carátulas cada dos días porque me aburro de ellas tiene un montón el nivel de precisión de su medición también me parece muy bueno y claro todo dependerá del precio con el que llegue a perú que como te dije en el principio del vídeo no lo tengo en este momento confirmado pero te lo dejaré en la descripción si tú ya tienes este reloj o si estás pensando en cambiarte en este reloj cuéntame cuáles serían las principales razones para hacerlo y para qué lo harías que uso le darías a un smart watch como éste en su estética qué es lo que más te atrae de su pantalla qué es lo que más te gusta y además por supuesto si se me ha pasado un dato importante que tú consideres que deba agregar déjalo en los comentarios para que más personas puedan leerte y así todos aprendamos mi nombre es leo estas han sido las razones por las que yo te recomiendo el honor watch 4 nos vemos en un próximo vídeo chao chao y